¿Cuál era la archiamiga de ella? ¿De quién? ¿De Amelia? Mía. Adiós, mi amor. ¿Cómo que se llama? ¿Yelidad? No. ¿Sandra Berrocal? No. ¿Tamara Martínez? Que iban hasta la piscina y se prestaban los trajes de baño con el mismo bajo y todo. ¡Ay, cositas! Que le robaron hasta el mismo hombre, que compartían el hombre. ¡Ay, Ingrid Jorge! La becerra, mi amor. ¿Qué pasó con esa amistad? ¿Y cómo terminó eso? Mi amor, debaratao todo. Por la verdad. Eso terminó mal, 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 mal. Por la verdad, a tus células te rompí. Mira ahí, mi amor, mira, en un cumpleaños de nuestra amiga y hermana, mi amor, Amelia Alcántara, mira cómo estaban disfrutando las dos mejores amigas. Ahora, te voy a decir algo. Ingrid Jorge tenía el auténtico cuerpo del deseo. Sí, el cuerpón, el cuerpón. Ellas hacían buen dueto. Sí, madre. Yo hubiese pagado por las dos juntas. ¿Cómo? En un video musical, señores, por Dios. Pero, ok, mi vida, tú vienes, mi amor, y traes a colación de la amistad. Mira ahí, Amelia, sal de ese cuerpo, sal de ese cuerpo. Ay, mira, así el perreo. Mira, la traigo en colación por lo primero. Hoy es jueves de recuerdo. Jueves de TVT. Pero a través del maldito Instagram. Otra vez. Ingrid Jorge le dio la enfermedad del mariachi Buda. ¿Cómo? Verborrea. Ay, cuando tú dijiste mariachi Buda, la enfermedad, darle golpe a los pájaros. Yo pensé. Bueno, las preguntas y respuestas de Instagram, cuando tú no tienes nada que hacer, tú recurres a ello. Pregúntale lo que sea. Dale. ¿Qué pasa? Una seguidora fans de Ingrid Jorge le dice, ahí, porque era ahí con H-I, está la Berni hablando de ti. Ella responde, normal, él sabe que Amelia necesita eso para ser feliz. Para sentirse feliz. Eso que significa, mi amor, que la Berni sabe que Amelia necesita que hablen mar de Ingrid para sentirse feliz. Sí, que Amelia le regocija que destruyan a la becerra. Le rebosa la maldad. Que Amelia le paga a la Berni para que hable mar de Ingrid. No, no, no. La Berni es chelera, ella está de gratis y lo hace. Sí. Es por la ambona. No, es que son compañeros de trabajo. Pero siguió. ¿Cómo? Nix. Ay, dice. Deseo que tú y Amelia, José Ángel, sean amigas de nuevo. Usted conoce en su corazón. Lo otro no importa. A lo que ella responde, tú no sabes lo que estás diciendo, mi hijita. Ay. Cualquiera hace un video de por qué jamás me relacionaría con alguien como Amelia. Ay. ¿Cómo? Y efectivamente yo conozco su corazón por conocerla. Lo hago. Lo hago, sí o no. Pero después, mi amor, que eran tan buena amiga, así se trata. Porque le robó un marido. Toda la que salieron. No, hija, pero para un marido uno no se puede poner así. Mi amor. ¿Con una amiga? Mi amor, todas las que salieron de aquí igualita. Sí. Aquí todas las que se fueron. Así mismo, tan como Ingrid. Tú y yo hemos compartido homen, nosotros nos ponemos guapas. Sí. 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 Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿Cómo? Hasta hoy que se abrieron los libros. Siguiente. Pues yo tengo tan buen gusto porque tú tienes buen gusto, amor. Amelia te llamó pidiéndome perdón. ¿Cómo? ¿Será pidiéndote, no? Ella dice, no, porque la tengo bloqueada de todos mis números. Por eso llamó a mi madre. Ya ella había pedido disculpas antes. Y no se imaginan todo lo que hizo. Ah. Estaba flagoceando el perdón. Me imagino que le mandó regalos, cositas. Recuerdo que mi amiga Amelia llamó a la Tora a su programa en vivo y le pidió excusas y todo eso. Ingrid no coge eso. Porque la tiene bloqueada, Ingrid. Ah. De todos mis números. Pero ella siguió. Pero todavía. Pero había mucho ocio. Es cierto que tú estás celosa de Amelia porque está con a lo foque. Y ella puso. Sí. ¿Y qué tiene que ver a lo foque? Ah, no, el trabajo puede ser. Ah, no, porque una vez se habló un flavor como que ella estaba como con un saborcito. Pero sabes que es un mujerón igual que ellas dos, mi hija. O sea, ¿será porque no le prestan la cachucha o la muela podría? Ay, ahora, esa respuesta tiene razón. No me digan que hay una publicación más porque esta mujer de verdad tenía la enfermedad de mariachi. Había cositas que hacer. Mientras daba el seno al bebé, respondía preguntitas. A mí me encantaba la amistad que tenían. Pero lamentablemente es mejor que sigan cada cual en lo suyo. Porque a Amelia le encanta hablar mal de ti en todo sentido. Y hasta metiéndose con tu bebé. ¿Cómo? ¿Y quién hace eso? Pero en enemistad te estuvo odiando desde el principio. Pero ella se levantó a las 9 y 43 de la mañana. Y le respondió. ¡No, eso, mi amor! Y respondió. ¡Efectivamente! Desde antes que pasara el problema. ¿A qué hora? Ah, el problema que fue allá en una bomba que es famosa en Santiago. Donde hubo un bochichu, un accidente. Y le rompieron un celular a alguien. Por eso es que yo siempre he dicho, mi amor. Por eso es que yo siempre he dicho, mi amor. ¡Nunca enteñen sus maridos! ¡Nunca anden en amistades! Te lo digo a ti. Sí, a mí, more. No.